Hoy te damos gracias, Padre de los Cielos, Dios de nuestros padres y de los abuelos. Gracias por la vida y por nuestro suelo. Con el pan del cielo, fruto de tu gracia, has alimentado nuestras esperanzas. Comunión con Cristo, fuerza para el alma. Hoy te damos gracias, Padre de los Cielos. Junto con los santos que nos precedieron. Por la fe en tu Hijo, que nos transmitieron. Nuestras alabanzas, suban hasta el cielo. Cante nuestra voz, nuestro corazón, junto con tu pueblo. Cante nuestra voz, nuestro corazón, gloria al Dios eterno. Cante nuestra voz, nuestro corazón, gloria al Dios eterno. Hay quienes dicen que puso letra al alma de Argentina. su poesía popular y no muy popular pero perquisita se volvió canto para la iglesia y para todos los pueblos argentinos y en la iglesia nosotros podemos reconocer muchas de sus canciones las cantamos en misa las cantamos en nuestras alegraciones por ejemplo iglesia de unión que lindo llega cantando alegrese no tenga miedo la que cantamos a su ratito Jesús es feliz día la Virgen María nos reúne y tantas otras lo mejor y se fue con todo el Señor y se fue bajo el 23 de agosto del 2020 a sus 80 años y bueno este baisecito viento fuego que va a interpretar el Padre Marcos y el Padre Ariel nos habla su primera etrofa y esto no es y nosotros hacemos escucha la palabra del Padre Julián dentro del Espíritu Santo que nos mueva, que nos complice y que nos convierta en la segunda etrofa le pedimos que como fuego nos encienda que nos anime a salir a la calle y también en el estrenillo lo invocamos al Espíritu Santo le pedimos que venga como pueblo que de esa misma manera queremos aprender a vivir la comunidad así que bueno ahí vamos la palabra del Padre Julián pese a la palabra del Padre Julián ¡Gracias! 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 Bueno, dentro de este repertorio que estuvimos eligiendo ligado a las vías de oración, el Padre Catena, los que lo pudieron conocer, justo en el año de la primera reunión, había armado un cordón de los cinco enormes que nos sacaba a la calle, ¿cierto? Y, bueno, nos dejó muchos salvos, su participación en la música criolla, tantas letras y melodías que recorren de punta a punta el país. Bueno, hoy hemos enviado para esta noche una letra que está tomada del Evangelio, y hoy, la zona de misericordia, ¿por qué mirar las nubes para encontrarse con Dios? Bueno, así es la hora de misericordia que nos presenta San Mateo, y también la zona de misericordia espirituales. En el atardecer de la vida, hacia San Juan de la Cruz, seremos buscados en el amor. Con una melodía de tango, Padre Catena, ¿por qué mirar las nubes? ¡Gracias! Saludo La oración La oración La escuela de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén. 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 de la Comunión. Justamente, prefiero que le agradezco a Jesús por eso. Y vamos a invitar a la definición que se sume con nosotros con las cosas. Gracias, Señor. 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 Amamos Señor Jesucristo. Gracias. 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 la reunión la reunión por lo que lo he visto es Mario y el ministro Juanes Pablo Salvati y la partida también Canoni Marcos Canoni y el ministro del Centro de la Universidad y el ministro de la Universidad y el ministro de la Universidad y el ministro de la Universidad de Bahía Carlos Rosetti y aquí el cuarto cordón Luis Pascal de Azul y aquí la Alejandra Miguel Alejandra ¿Tenía? María y yo te veo en esta oportunidad Marcela se me lo responde en esta oportunidad . Así la voy a actuar de Bahía 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 Hermoso santo Bueno, esta canción se titula Señor, haz de nosotros la autoría es de Humberto Soltán un músico de los santafesinos un intuitivo de la música él no hizo un estudio profundo de la música pero se fue formando con un grupo de amigos músicos pero él tenía una cualidad de descubrir por esa intención por donde volveamos en la comunidad los textos que se iban creando y realmente fue fundamental en el grupo siempre apoyado por la labor de su esposa Cristina que ella aportaba desde toda la parte literal exquisitamente entonces a ustedes Señor haz de nosotros que se iban creando a la parte literal de la música y que se iban creando en la música que se iban creando y que se iban creando y que se iban creando no me lo dejo sus sentidos y que se iban creando en la música Señoras de nación, mis cruzados de tu paz Donde haya tu amor, donde haya tu amor, donde haya tu esperanza Donde haya tu amor, donde haya tu esperanza, donde haya tu esperanza La herida, a veces que nos vamos a ser todos solas Donde haya tu esperanza, donde haya tu esperanza Donde haya tu amor, donde haya tu esperanza 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 Señora de los hombros, instrumento de tu paz. Gracias. 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 formando parte de sus hermosas canciones y él, bueno, su personalidad tiene como un hombre de antiguo una gran cantidad antiguo tiene unas esposas una pieza jordocenia una cantata con toda la historia de la provincia y también su vertiente contemplativa estuvo un tiempo largo también como monje de Monastegui y bueno, esto va a aparecer entre todas las canciones vamos a cantar, es muy conocida hemos cantado acá muchas veces Jesucristo es el mar de la vida un canto de comunión tomando así el milagro de la mortificación de los hombres Jesucristo es el mar de la vida que comporta a la nombre de su historia proclamemos al mundo sin miedo y en combate del mar de su hogar proclamemos al mundo sin miedo y en combate del mar de su hogar la montaña se va a comer la montaña se va a comer la montaña se va a comer sin comida que su gusto se guía en el mar de los males sin crecer donde comunicó sucia o sea ya que nosotros no verán es muy duro esta sonora la voz de Estrella que reveló su lieutenant ¡Gracias por ver el video! 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 También una persona difícil para encontrar las letras en el cuadro a la tema que se proponía. Fue un músico con una inspiración muy buena, muy amplia. Lamentablemente, no estuvo mucho tiempo, pero el recuerdo que dejó en el grupo y sus obras inspirándome infinitamente, siguen perdurando y siguen siendo bonito para que las comunidades puedan seguir hablando de Dios. ¡Gracias! 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 Si quieres de Dios asalto, tu paciencia entre tu amor. Padre, puesta en tus manos, doremos la alegría y las velas de este día. Amén. Padre, puesta en tus manos, doremos la alegría y las velas de este día. Amén. Nos sirve para recordar al padre Santiago Diego, que falleció el 13 de enero del 2012, cuando al otro día de haber terminado el curso de música en tu primatural que se hizo también ese año, estamos reunidos en Juárez como reunión pre-final del grupo y al otro día en mi viaje falleció. Así que nuestro recuerdo fue el padre Sebastián. Nos tocó rezar con el Salmo 136. Por ahí yo le digo el Salmo 136 y ustedes le van a decir, ¿qué dice? La tífona dice, Señor, soy pellegrino en esta tierra, que nunca olvido mi patria. Para ponerlo en contexto, de manera cortita, este Salmo se reza y se le canta el cuarto domingo de la época. Bueno, lo cantamos este año, el cuarto domingo de la Morespa, después de la lectura de las crónicas. Después que el rey Nabucodonosor mandó cautiverio a Babilonia a los judíos. Y ahí los judíos decían, y que nunca olvide mi patria. Bueno, yo como músico también los convido a que cuando toca el tiempo, también escuchen. Porque también los artistas trataron este tema del salmo. Yo los invito, seguramente de conocernos, los invito a que alguna vez escuchen el vapeciero de la ópera Nabucodonosor de Berlín. Bueno, y ahí se refleja todo este lado, todo este momento donde los judíos se juntaban primero de la oración para que no los oyeran. Y ahí cuando se tocaba a Cicarán de David, los judíos cantaban que nunca olviden mi patria. Cámara de David, los judíos cantaban que nunca olviden a hacerse a Cicarán de David, los judíos cantaban que nunca olviden se siguieron. Y ahí cuando llegue a Cicarán de David, los judíos. B Falcón de David y predicadores a Babilonia. Poy abre su cantar. Amén. 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 Les contamos que en el salóncito ahí quedaba la calle San Martín, allí el Padre Juan, ahí está también el Monseñor Emilio, ahí dio comienzo en el grupo y en esta tarea de organización y de animación, así que estamos contentos de poder negarlo aquí y también compartiendo el canto con ustedes, un agradezamiento especial al Padre Guillermo que hicimos aquí en el templo en este momento, gracias a Uri y bueno, vamos a cantar todos los o para eso, a Uri, todos los que se ven cantamos hoy en la mesa más igual, cerramos haciendo oración con este canto Señor, que nuestra vida sea cual una llena sin perfecta para que tú puedas llenarla llenarla con tu música para que tú puedas llenarla llenarla con tu música Señor, que nuestra vida sea cual sí llenarla con tus manos para que tú puedas formarla formarla tu manera para que tú puedas formarla formarla tu manera Señor, que nuestra vida sea semilla, 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 semilla por el aire para que tú puedas llenarla llenarla con tu música llenarla con tu música llenarla con tu música llenarla con tu música Señor que nuestra vida sea, venida humilde siempre será. Para que no puedas separar, 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 para el pobre. ¡Bravo! 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 De acá el Colón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias!